Yo diría que algo más, que está arrodillado, que vive arrodillado desde que, esto ya es algo que vimos en su toma de posesión, aquel famoso 8 de enero del 2020, cuando en Zarzuela tomó posesión y él se atrevió a decir, ha sido rápido, el dolor viene después. Ahí ya no se estaba haciendo una declaración de intenciones, ya no se estaba diciendo que iba a ponerse en manos de quien hiciera falta para gobernar. ¿Y de quién le ha hecho falta el apoyo? Le ha hecho falta el apoyo de los comunistas, de los republicanos, de los independentistas, de los antisistemas y de los herederos de ETA. Y eso es lo que tenemos ahora mismo. Ahora, esa misma declaración de intenciones, eso que nos anunció él en su toma de posesión, es lo mismo, es la misma entrega, es el mismo sometimiento, es una continuidad en los peajes que ha ido pagando a lo largo de estos dos años y que ahora va a hacer realidad con un nuevo presupuesto, porque lo necesita, lo necesita para mantenerse en su poltrona, lo necesita para mantenerse en el gobierno. Estos dos años, en este análisis tan certero que has hecho de si hace falta un cambio y cuanto antes y que él lo va a dilatar tanto como pueda, en este sentido yo veo que hará lo que sea, hará lo que sea dejarse secuestrar o arrodillarse frente a sus socios para mantenerse en su poltrona y en su falcón.